si y yo noté el 12 13 14 no 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 me si te pone ahí el 12 me si te pone y si no está en el 16 no propongo el 12 le pongo el 16 si quiere donde dejé en la pincera la latinera no saben de dejarte la latinera no no siendo la deje porque estaba acá pero se pusieron a acomodar las cosas pero es lo mismo la pasamos el 12 yo me quiero ir el 16 estamos con el tema de la vacación a mí no me acaso de ir a México como que vos pero por qué traidor por qué traidor hay algo que está haciendo nada ahorita la ciudad de México no te queda a cava no vamos a comerlo a cava yo dije lejos gastan hasta no o no hay plato ya lo dijeron se van a cava pero para por qué se van a México no porque se van a caballo merlo y porque no tenemos plata alquilamos caballo ah ni tampoco tenés no ah tampoco hay caballo no 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 hay nada no hay nada pero usted me un momento es lo mismo las vacaciones son lo mismo en cualquier lugar del mundo eso olvídense sí pero son más lindas en México quiere venir conmigo sí eso te iba a decir ah quiere venir conmigo México me vas a dejar a mí estamos todos juntos nos habíamos no debes venir solo pero no vas a hablar estamos juntos estamos no vas a hacer nada en México conmigo si yo no quiero anda de última me asumo a la vieja ah adiós 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 sí sí ajajaja ay dios o sea que lo borro esta fecha que guarde para los dos sí sí borro me voy con vos amiguito te vas conmigo yo amigo qué bosta que sos está fuera de la cosa yo aprendo mexicano en una semana se hablan igual que nosotros madre de la chingada amigo vete corta